Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Y dile al cantinero que me traiga dos Pa' brindar lo que fue lo de nosotros hoy Lo que pasó, pasó entre tú y yo Todo tiene su final, dijo la voz Me voy a perder un lugar donde ni la NASA me va a encontrar Voy a ahogar todo lo que sentí en el fondo del mar En el fondo del mar Me voy a perder un lugar donde ni la NASA me va a encontrar Voy a ahogar todo lo que sentí en el fondo del mar No me vuelvas a llamar Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles Ya no duele, esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy pa' la calle Tu turu turu Voy de tragos Tu turu turu Pa' la calle con tequila, limoniza Voy pa' la calle Tu turu turu Voy de tragos Tu turu turu Pa' la calle con tequila, limoniza Lo que tú me hiciste ya no duele Esta noche intercambiamos los papeles No me llamen, no me escriban, no me celes Porque yo voy a cambiar tus mentiras por cocteles No, por cocteles No me llamo siempre Gracias.